fin de semana cargado de movimientos vino tinto de Jefferson Zavarino, Tomás Rincón, Joseph Martínez, Jefferson Soteldo, Telasco, Segovia, Juan Piañor, y Rafael Dudamel. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirte. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10. Mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Sí, en esta edición, una edición condensadita, condensadita de todo lo más importante que podemos observar este fin de semana de jugadores vino tintos en Venezuela y en el resto del planeta, específicamente Jefferson Zavarino, Tomás Rincón, Joseph Martínez, Jefferson Soteldo, Telasco, Segovia, Juan Piañor, y Rafael Dudamel, y quizás al final una guinda adicional. Fíjense ustedes, revisemos de una vez y aquí lo estamos viendo de este costado. Jefferson Zavarino, gol y asistencia. Encendido Jefferson Zavarino que marca su segundo gol y además fue protagonista en la derrota lamentablemente del Minnesota, él hizo todo lo que pudo, de hecho el Salt Lake City perdió 3-2 contra Minnesota y en los dos goles tuvo que ver Jefferson Zavarino. Uno con asistencia y el otro con el gol, que por cierto, hay que decirlo, en el gol de Zavarino la jugada arranca en los pies de Sergio Córdoba que cada vez toma más minutos y volvió a ser titular y jugar los 90 minutos con el Salt Lake City. La asistencia de Zavarino, por cierto, hay que decirlo, provino de una jugada de balón comparado los tiros de esquina que los está cobrando Jefferson Zavarino. Ahora bien, Tomás Rincón. Tomás Rincón, ¿qué se sabe de Tomás Rincón? Bueno, que terminó su contrato con el Victorino y ahora todo apunta que jugará para la Sampdoria. Sería cuestión de días o cuestión de horas, en cualquier momento sería anunciado esto, ojalá esto se confirme, la Sampdoria que terminó 13-14 en la posición 13, en la posición 14 en la Serie A y es un equipo donde puede sumar bastante y puede continuar en la Serie A, cosa que le interesa sobre todo a la Vinotinto y al profesor José Pekerman para que sea, siga siendo fundamental el capitán de la Vinotinto en este arranque de eliminatorias, que probablemente arranque que sea para este mes de marzo, si no cambian de formato de eliminatoria, programa que puedes ver, revisar aquí en los archivos del canal. Joseph Martínez. Joseph Martínez, te lo tengo de este lado, la volvió a romper. Joseph Martínez con un muy bonito gol de cabeza, medio acrobático, la cosa ya suma cinco goles, Joseph Martínez en diez partidos, ocho veces de titular. Joseph Martínez parece ya estar completamente recuperado de sus temas, de la rodilla, de la cual fue operado nuevamente para hacerle una limpieza y Joseph Martínez anda encendido de cara al gol, así que celebramos esta racha que esperemos se extienda para Joseph Martínez. Ahora bien, vamos a revisar tema, Telasco Segovia. Tic-tac, tic-tac, dicen por ahí con Telasco Segovia. ¿Por qué? Bueno, porque Telasco Segovia apunta a irse en cualquier momento al fútbol extranjero. Europa es bastante posible. No ha jugado todavía con el Deportivo Lara desde su regreso al torneo, Mauricio Reveló, pero también hay muchos rumores. Uno de ellos es el que tiene a la gente más pendiente y tiene que ver con el Ajax de Países Bajos, anteriormente conocido como Holanda. Pues bien, sobre ese tema yo les tengo que decir lo siguiente. No hay nada confirmado, no hay nada, no hay ni siquiera un periódico en Holanda, no hay nadie en una cuenta en Twitter, no hay nada que hable de esto. Son rumores, son rumores, inclusive Mario Sánchez. A la hora que estaba por grabar este programa, vi que Mario Sánchez había tuiteado algo sobre el tema, que no hay oferta confirmada sobre Telasco Segovia de parte del Ajax. Así que aquí dejo este tema, aunque seguramente lo hablaremos en el live del lunes. Seguimos entonces y dejamos el humo. Jefferson Soteldo. Ah, Jefferson Soteldo. Pues Jefferson Soteldo jugó los minutos de la basura. Sí, jugó los minutos de la basura otra vez. En el minuto 81 ingresó el vino tinto en el partido que Tigres perdió con Cruz Azul tres a dos. Y a Francisco Soteldo que había sido más noticia de fuera de las canchas que en cualquier otro lado, porque todo lo que hacía fuera de los entrenamientos y fuera de las canchas era lo que se informaba durante dos semanas, pues esto parece haber cobrado peso, sobre todo con la inasistencia al entrenamiento del día de su cumpleaños esta semana o la semana pasada. Y finalmente no fue titular, fue convocado, pero no fue titular e ingresó apenas en el minuto ochenta y uno. Esto, por supuesto, piqui se extiende para que sigan los rumores acerca de la situación de Jefferson Soteldo, que recibió otro espaldarazo de parte del técnico a nivel de palabras, pero no a nivel de titularidad. Así que Jefferson Soteldo, vamos a ver si se termina de consolidar y componer y concentrar en el fútbol mexicano para que la pueda romper y pueda ser no solo un protagonista de la liga mexicana, sino también para que pueda aspirar a otras cosas como seguro son sus planes. Ahora vamos a hablar de uno que tiene buenas aspiraciones, que tenemos que celebrar su regreso. Cuatrocientos cincuenta y cuatro días después, un año y casi cuatro meses, casi dieciséis meses, desde el diez de marzo de dos mil veintiuno al dos de julio de dos mil veintidós, por fin ha regresado Juan Piañor y Juan Piañor regaló esta joya en su primer partido con el Caracas, en su primer partido luego de su amarga lesión de rodilla. Veámoslo, un clon del gol que hizo contra Argentina precisamente hace unos seis años. y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!